Hola amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Se acabó el mesecito de septiembre, empezó octubre y volvió el Real Betis Balompié y vaya como volvió a la senda de la victoria. Victoria por momentos hasta brillante. En la justicia del resultado y de la victoria, repito, del equipo verde y blanco no tiene duda absolutamente nadie, incluso los integrantes de la expedición valencianista lo reconocían, entrenadores, jugadores, todos al final del partido que el Real Betis Balompié se hizo, se hizo con los tres puntos en juego, con absoluta claridad y absoluta justicia. Señores, esto es la élite, esto es un camino cada semana, repito, cuando se pierde y el Betis venía de una racha patética de tres partidos en los que no consiguió la victoria más la derrota en Europa, que no se puede uno rasgar las vestiduras. Evidentemente que hay cosas que analizar cuando se gana y cuando se pierde, sí, pero ni tirarse al río antes de ayer ni hoy subirse a la giralda con una bandera. Tranquilidad absoluta, el Betis que poco a poco tiene que ir a su sitio, apoyado en los jugadores buenos. Ya sabemos que hay algunos con los que no puedes contar y no dan el nivel, pero hay otros que son futbolistas de élite y encima de la cantera ha salido un chico, no es que sea válido, es que es buenísimo. Ya veremos si se queda en jugador bueno, jugador caro o mega crack. Edad tiene para ir creciendo, para ir aprendiendo de la mano de un grandísimo entrenador. No tengan la desfachatez de señalar al entrenador cuando las cosas vienen mal dadas, no tengan esa desvergüenza. ¿Qué sería del Real Betis Balompié sin Pellegrini, señores? Hay que asumir los errores, corregirlos, pero siempre con el ingeniero como abanderado de todo, el artífice absoluto de lo bueno que le pase al Betis. Ha dado con este chaval, lo utiliza en banda derecha, yo creo que incluso en punta sería más peligroso, pero con la irrupción de Asandia, como digo, la maravillosa lección de fútbol que da cada vez que coge la pelota Isco Alarcón. Ahora ha recuperado William Carvallo que dio unos minutos de fantasía y la velocidad de Abde, que tiene que encarar más y la contundencia que tiene en el golpeo, el Betis con que los demás cumplan más o menos y estorben poquito, el Real Betis Balompié tiene que ir en una liga. Ya vimos ayer el nivel de un Valencia que eso al Betis ni le va ni le viene si tenía baja o tal. No es que el Valencia es tal y cual, sí, pero el Valencia ganó en el campo del Sevilla, por ejemplo, y le metió 3-0 al Atlético de Madrid. Entonces cada jornada es difícil y ayer el Betis solventó la papeleta, repito, a lomos de los buenos con un resultado contundente que incluso pudo ser mayor en alguna que otra ocasión que tuvo al final del partido. Primera parte de mucho dominio, pero dominio estéril. La verdad, no se concretaba en ocasiones de gol. Alguna llegada de Bellerín o de Miranda junto con Rodrik. Ayer se hizo un buen partido a línea de fondo, pero en los centros no encontraba rematador porque a Yose es evidente que no puede ser el punto o la punta de referencia en el ataque. Puede jugar a escolar a banda porque tiene regate, porque tiene cierta calidad, pero nunca, nunca como referencia. Está claro que ante el bajo rendimiento de alguno y la lesión de William José, pues no tiene más remedio el entrador que contar en bandas con otros y a Yose en punta. Repito, se moría la primera parte cuando en un balón parado lanzado por Isco, balón rebotado y el niño, que aparte de jugar en banda, de tener velocidad, de tener potencia, está en el sitio del gol de finición con el interior del pie, cambiándole el balón a Mamardavili y 1-0 y al descanso. Ahí salió otro Betis. Nueva apuesta en escena en la segunda parte, buenísima. Vio la debilidad del rival, le apretó y lo sacó del partido. Lección, otra vez más de Isco. En la segunda parte nada más arrancar, conducción perfecta, chuga a la escuadra, no es gol de milagro, pero el muchacho no estaba contento con eso y saca un córner delicioso que debían ponerlo en las escuelas de los chiquillos para que vean cómo se le pega un córner. Balón fuerte, tenso y a la altura del compañero y en este caso más roca que fue decidido en cuanto tocó la pelota con la frente, mandó el balón como un obús a la portería. Partido finiquitado y nos tenían preparado el postre y el postre sobre todo era William Carvallo y la irrupción de Abde. Abde ya sabemos lo que es, desborde, potencia, buen golpeo, pero señores, siéntense, los que querían mandarlo al Miza, siéntense o al Monza o al Ipswich Town, al donde sea, siéntense y pónganse un babero para contemplar el fútbol de altos quilates del señor William Carvallo. Qué verticalidad, que parece que lo hace todo andando, qué verticalidad, qué visión de juego, cómo apoya al compañero y para colmo condujo una contra con el Valencia un poco roto. Así te haz de que se sacó un auténtico bombazo para deleite de los Sisi, otra vez más, cincuenta y tantos mil que había en Villamarín. Ahora, como digo, cuando vienen malas, cuando vienen buenas. Calma absoluta. El Betis solamente tiene que ir posicionándose en su sitio para cumplir su objetivo, que no es otro que la obligatoriedad de cumplir clasificación europea por cuarta vez en su historia. Ya veremos si da más para arriba o menos para arriba, pero el Real Betis-Balompié tiene que ser año tras año Eurobetis y como lo está consiguiendo, lo vamos a seguir pidiendo. Y no se me olvida hoy que ha ganado, que el Real Betis-Balompié tiene la obligatoriedad inexcusable de reforzarse en invierno. Porque no crean ustedes aquí que aquí viene un botarate que cuando pierde hacen falta fichaje y cuando gana esto es el Bayern de Muni. No, 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 no. Sigue haciendo falta reforzar los laterales, sigue haciendo falta numéricamente también centrales. Buen partido de Chávez, aunque sí es verdad que ayer no tenía gente con colmillo arriba de la Valencia y reforzar el ataque para que esto de ayer pase muchas veces y no solo cuando los buenos no estén acertados haya otros jugadores que sean capaces de ganar partidos. Con esto a Europa el jueves y partido importantísimo en victoria antes de irse al parón. Si el Betis se va colocado sexto, séptimo, toda esta racha habría sido pasajera y se encararía el siguiente tramo de partidos con muchísima ambición. Pero el partido del jueves no hay que despistarlo porque tras la derrota en Glasgow no se pueden cometer más fallos en el grupo para no tener sorpresas desagradables. Con esta, señores, nos vamos hasta la semana que viene. Fíjense, fíjense, si la afición del Betis es, califíquenla ustedes de aquella manera que hasta un jugador que cuando marca apoya mensajes que insultan a los aficionados, ayer por un gol en fuera de juego, no crean ustedes que era nada más. Empezó a corear su nombre y apoyarlo. Así, de puntos suspensivos, repito, pongan ustedes el calificativo, es la afición del mejor sentimiento que Dios supo crear. Sí, no lo duden, el Real Betis Balompié.